Seguimos con los periodistas Héctor Herrera Cabral, Héctor Tineo y Guillermo Tejeda acusaron al expresidente Hipólito Mejía de estar detrás de la demanda que le interpuso su ex jefe de avanzada, Pedro Julio Goico Guerrero Los comunicadores agregaron que Pepe Goico se ha ensañado en su contra porque las declaraciones que hizo Giovanni Tejada, fiscal del PRD sobre unas revelaciones que hizo Sobeida Félix Morel también fueron reproducidas por otros medios de comunicación señalaron que responderán la demanda y evalúan si le hacen una contrademanda Es una cuestión que se va a evaluar después que concluyamos este proceso ahora lo que está al pendiente es la defensa de la libertad de expresión porque no es una cuestión de Guillermo ni de Héctor Herrera es una cuestión que atañe a la clase periodística en el sentido de que si se permite este tipo de temeridad y de intimidaciones se van a ser frecuentes contra medios de comunicación Es la primera vez que alguien osa demandarnos siempre hemos actuado pegados a la verdad pero en esto hay un caso de retaliación hay un tema aquí que está aquí en esta demanda de acción privada que el abogado no lo ha citado por una cuestión estratégica pero se ve que el principal perseguido aquí de esta demanda es quien les habla para mí, para mí está pidiendo 10 de los 30 millones de pesos y 6 meses de prisión por encima inclusive de la persona que él dice que lo ha difamado que es un compañero del partido de él La temeridad con que este señor y la virulencia con que el señor Pepe Goico se ha conducido tradicionalmente existe ciertas inquietudes pero nosotros no vamos a vacilar vamos a seguir informando vamos a seguir comentando vamos a seguir entrevistando y si hemos encontrado un clima de garantía y de respeto a las libertades públicas y al ejercicio del periodismo que a otros le han costado sangre y cárcel nosotros el compromiso con las futuras generaciones tiene que ser de mantener ese clima Pepe Goico demandó a Giovanni Tejada por declarar que supuestamente Pepe Goico llevó a un diario de circulación nacional unas revelaciones que hizo Sobeida Félix Morel que vinculaban a Miguel Vargas Maldonado a donaciones hechas por el capo boricua José David Figueroa Acosta